Este fin de semana se presentó un acontecimiento muy, 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 muy atípico y muy sugestivo en Santiago de Chile. Fue filmado por varias personas, no fue filmado por una sola, fue filmado por varias personas. Una gigantesca nave más grande que el Estadio El Campín, de la cual sólo se podía contemplar sus luces, y la cual ascendió, y en el momento de ascender de la montaña, desaparece a los ojos de quien lo estaba filmando. Aunque mucha gente dice, como pasa en Londres, que todo eso son montajes, que todo eso es mentira, viene la pregunta. Hasta el día de hoy, no existe ninguna persona quien declara públicamente que todos estos videos son falsos, que haya realizado uno parecido. Así de simple. Yo puedo decir, ese video es falso. ¿Por qué lo digo? Porque simplemente creo que es falso. Ok, si yo digo que ese video es falso, que lo hicieron con CGI, que lo hicieron con un nuevo programa de manejo de imágenes en tercera dimensión, ¿qué debo hacer para demostrarlo? Pues sentarme en mi computador y hacer uno igual, o mejor. Solamente hay un video de un muchacho joven, pero él lo dice públicamente, este es un video que yo hice, es un montaje, el ovni no es un ovni, yo lo fabriqué. Y se nota, ¿no?, por algunas cosas que es un video falso. De lo demás, todo el mundo que promulga que son falsos, pues nadie ha realizado ninguno solo. Pero, para mostrar, ¿no? En el Vaticano acaba de aparecer un gigantesco campo de maíz, algo que no había ocurrido nunca, ocurrió en el Vaticano, es un gigantesco, gigantesco círculo del maíz, igual apareció en Rusia, igual aparecido en Inglaterra, ya más sofisticados, más extraños, más raros. No sabemos qué hay, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué está sucediendo, pero sí le puedo decir que esté preparado, porque en muy pocos días algo tiene que pasar. Ya en unos escasos momentos algo tiene que pasar. Berlín, acaban de tomar una filmación en Alemania de un ovni que aparentemente está destruyéndose al ingresar a la Tierra. Cuando uno mira seis videos que hay en la red internet, entre ellos uno que fue filmado en Colombia el año pasado, cuando se ve una especie de meteorito, de ovni incendiándose, que supuestamente cayó en Santander, el otro en Guatemala, el otro en Estados Unidos, y uno compara los videos son lo mismo, una esfera con dos llamas a los lados. Nunca se encontró restos, del objeto. Pero está apareciendo en todo el mundo. Bueno, ese es el tema, solamente les informo, les cuento para estar al día de lo que va pasando. Les voy contando, les voy comentando a los oyentes que de pronto no ingresan a la red internet o que están marginados de este tipo de información, pues eso está ocurriendo. Si tiene cámara de videos, si tiene cámara de fotografías, por favor, tómele fotografías a la alumna. Si tiene cámara de video, trate de hacer grabaciones, evite hacer acercamientos con zoom si no ha visto algo. Si usted ve una sombra en la superficie serenita, gire el zoom lentamente y enfoque y trate de mantener la cámara fija. Es importante. Por lo demás, bueno, amigo mío, en cualquier momento me imagino, supongo, creo, que algún presidente de algún país o alguna persona, que es otra cosa extraña, que nadie, de todos los que se suponían contactados de extraterrestres, esté siendo contactado o haya dicho algo. Solamente tenemos imágenes de la cantidad de luces con movimientos inteligentes que aparecen en el cielo. No hay más. Pero ya es en demasía. Por favor, estoy hablando de luces que pueden llegar a más de 100.000 sobre la atmósfera terrestre. Bueno, si el mil es un número hipotético, ¿por qué no más podemos contar? Una situación muy complicada que se está presentando en el mundo. La gente comienza a hablar, a percibir cosas a través de los sueños, a intuir sucesos, a intuir cosas. Nadie sabe. Nadie habla, nadie explica. Pienso que nadie tiene una respuesta para este tipo de fenomenologías que hoy por hoy, o al menos hoy, 13 de junio del año 2011, deja muy inquietos y altamente preocupados a diferentes sectores científicos donde nadie sabe qué hacer. Los controladores aéreos dicen, hombre, yo observo el radar. El OVNI no aparece en el radar. Pero el turista que está filmando la aproximación o el despegue de un avión, pues el turista sí filma cuando el objeto pasa peligrosamente muy cerca de la aeronave. Estoy hablando de que es un avión comercial que puede ir, puede llevar 250, 280 personas. Como pasó con el avión que saliendo de Brasil se explotó en el aire, probablemente se haya chocado contra un OVNI. O sea, que el tema es bastante complicado. ¿Qué nos espera? No lo sabemos. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos. Esa era la información. Ya vamos con los rituales para esta noche de luna llena. Hay que estar, lo que hemos dicho en la radio, atentos. Lamentamos muchísimo que dos cosas se cumplieron del oráculo del lunes. Un apagón en los Estados Unidos dejó en la penumbra más de un millón de personas. Aunque la noticia dice que fueron 700 mil, realmente fue más de un millón de personas sin luz en un apagón extraño. Lamentamos la muerte de 16 personas en la aeronave en Brasil. Acababa de despegar tal como lo dijimos en el oráculo el lunes. La aeronave despegó. Parece que tuvo una falla de motores. El piloto trató de hacer un aterrizaje de emergencia por no estrellarse con la ciudad. Pues lamentablemente murieron todos los ocupantes. 16. Bueno, el oráculo no dice nada, ¿no? Y lo que falta esta semana. Bueno, hay mucho sobre ese tema, hay muchas preguntas y hay muchas cosas pero nadie tiene una respuesta sobre ello. no hay una información, no existe una información oficial. La única información oficial sobre el tema es lo que dijo el Vaticano o la Iglesia hace cuatro meses atrás, que ellos tenían pruebas de que algunos de sus miembros, curas, habían tenido contacto extraterrestre con seres o alienígenas. Igual cuando se sacó la publicidad del Papa Juan XXIII, el cual tuvo encuentros con extraterrestres directamente. Tenemos solamente la información del doctor Fulhan, quien fue la persona que dejó toda esta ventana abierta a este tema, el cual escribió muchas cosas que empezaron a pasar después de su muerte. O sea, situación muy complicada. si llega la intervención extraterrestre a la Tierra, no será para matarnos, amigo mío. Por favor, no tenemos nada que hacer contra una nave que es dos veces el tamaño de la Tierra. Ahí no tendríamos oportunidad de nada. Entonces, no se trata de una acción bélica, pero no sabemos. Bueno, no sabemos. Simplemente, la situación es que no sabemos sino lo que está ocurriendo en todo el mundo. Podríamos hacer un listado de más de 500 ciudades en diferentes lugares del planeta que reportan durante este fin de semana avistamientos anómalos y avistamientos ovni. Desde Londres, ¿no? Turquía, Roma, España, Colombia, Bogotá, Chile, Santiago de Chile, Argentina, cerca de la victoria, en el Cerro la Matancera, allá existen muchos videos de ovnis, en Guatemala, Centroamérica, Estados Unidos, el Gran Cañón, amigo mío. Le damos la vuelta al mundo y en todos los lugares ahí, hasta en África, solo que en África pues hay mucha gente que todavía no tiene cámara de video. Bien, no se vaya a dormir, no se vaya a dormir, ya vamos a hablar del ritual y hablamos un poquito de estas energías, creo que es importante hablar de este tema e ir manteniendose enterados. Al principio hablábamos que había aparecido uno por allá lejos, otro por allá lejos, ahora el asunto ya está más denso, estamos a las puertas de algo. Algo va a pasar, algo está sucediendo, algo está ocurriendo. Vamos a ver si de pronto la diplomacia, ya no sería diplomacia internacional sino la diplomacia del NORAD que es el grupo de seguridad aeroespacial en los Estados Unidos pues evita alguna situación o alguna aparición del fenómeno óvni más abierto. Sin embargo, pues uno suma, ¿no? El último vuelo de los transbordadores, no hay más transbordadores, se acaba un ciclo, nadie sabe qué hacen con la nave internacional aquí en el espacio, nadie, solamente que van pero nadie sabe qué están haciendo allá. O es que usted ha escuchado los últimos informes científicos de pruebas científicas de laboratorio en gravedad cero en la nave internacional. Nada, amigo mío, allá no hay nada, así de simple. Pero eso vale muchos millones y millones y millones de dólares que hay ahí. Nadie lo sabe. El último vuelo Atlantis que llegará el 20 de julio conmemorando lo que para muchos ufólogos se supone que el 20 de julio del año 1969 llegó el hombre a la luna. Probablemente para este 20 de julio conmemorando un aniversario del supuesto, de la supuesta llegada del hombre a la luna porque tampoco existe seguridad del tema pueda ser el momento en que se tengan noticias del fenómeno ovni. Eso es todo lo que hay. Así que despejaba las dudas para toda la cantidad de gente que me escribe en el Facebook que me manda correos internos sobre el tema. Hay muchísima gente en todo el mundo con la cual nos escribimos y nos está enviando información. Omar, mire lo que pasó. Omar, mire lo que sucede. Omar, mire lo que está ocurriendo. Pues la respuesta simplemente es que no tenemos ni la más remota idea y lo que dice el oráculo referente al tema no se lo puedo decir. Bueno, poder puedo, no debo decirlo. Sobre ese tema es mejor dejar el oráculo allá guardadito. Vámonos para el break, no se vayan a dormir y ya regresamos.